Enero Febrero Marzo 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 Abril 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 Mayo 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 Junio Junio Julio 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 Agosto 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 Septiembre 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 Octubre 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 Nuevo Noviembre Nueve Nueve Noviembre Nueve 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 Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Repetir Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Adel S S Septiembre Octubre Noviembre diciembre repetir enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre muy bien continúe practicando mucho en casa lo pueden hacer con sus familiares y de esa manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense que no 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 no